... Nosotros tenemos alrededor del 60-70% de nuestras acuerdas rurales, ahí el movimiento no es tan complicado, los chicos en las acuerdas rurales se mueven igual, probablemente, y los padres también, con lo cual ahí sacamos un poco ese problema. En los sectores más vulnerables o en los barrios más periféricos hay otra realidad, que los chicos igual se mueven. O sea, ustedes van a cualquier barrio periférico y los chicos están en la calle. Bueno, preferimos que no vayan a la calle, estén en la escuela, muchos de esos chicos van caminando a la escuela, con lo cual ahí tampoco. El verdadero transporte, y es real, es el transporte público. En la mayoría de las escuelas urbanas con transporte público, probablemente por una cuestión de distanciamiento dentro de la escuela, no van a ir el 100% los chicos, con lo cual también se va a relajar la concentración de chicos en el transporte público. Esto no deja de ser, obviamente, digamos un poco más complejo que se queden todos los chicos en la casa, pero el daño de que los chicos se queden en la casa en otro año nuevo, también hay que mensurarlo y ponerlo en la balanza. Nosotros hoy, y no solo nosotros, y esto yo celebro que sea así, nuestro gobernador lo viene sosteniendo hace tiempo, pero hoy el gobierno nacional se acopla a esto y sostiene que los chicos tienen que estar en la escuela. Y están las condiciones dadas, porque aparte están en la mayoría de la actividad económica de Mendoza, estamos trabajando. Así que nos tenemos que aprender a cuidar, creo que Mendoza se ha aprendido a cuidar, hoy los números de la curva de la pandemia demuestran que Mendoza es distinta al resto, a muchas otras jurisdicciones que la están pasando lamentablemente en un momento muy complejo, y Mendoza, la verdad que estamos haciendo una vida bastante enorme. Para que el padre pueda tomar una buena decisión, tiene que estar bien informado. Ese es el primer punto, tomar decisiones en base a la evidencia y la información, no a la subjetividad, porque lo primero es el derecho del niño a la educación, eso es lo primero de todo para nosotros. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente es que de la comunidad educativa a la familia llegue un mensaje de tranquilidad y de confianza para que los padres quieran y puedan mandar a su hijo a la escuela, y que entiendan que lo que la directora le está proponiendo, que en definitiva es quien mejor conoce cada comunidad educativa, con todo el apoyo que tiene que tener desde la dirección general de la escuela, con todo el apoyo que tiene que tener desde los protocolos bien escritos, pero con su adaptación a su comunidad educativa y con el convencimiento para el padre de que es lo mejor para su hijo. Obviamente, y va a respetar esto seguramente la resolución, si hay casos específicos de chicos de riesgo por distintas patologías, puede haber en esos casos no presencialidad absoluta y no obligarlos a ir a la escuela. Pero a mí la palabra obligación, la obligatoriedad de ir a la escuela es una palabra que casi no me gusta, nosotros tenemos que estar convencidos de ir a la escuela, que no me obliguen, o sea, es el mejor lugar en el que puede estar un chico, eso no cabe duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!